Hola, muy buenas. Parece ser que los datos que va a hacer públicos el CIS este próximo lunes van a dejar un poquito intranquilos tanto al Partido Popular como al Partido Socialista. Digo un poquito intranquilos por decirlo de una manera fina, porque si lo dijera, como lo diríamos en mi barrio, pues diría que los va a dejar un poquito acojonados. Más acojonados que el hombre de hojalata en un poblado gitano. ¿No es así, don Juan Tuzín? Bueno, pues parece ser que la intención de voto antes de que la encuesta pase por cocina, eso sí, pone a Podemos por delante del PSOE claramente, pero también por delante del PP. ¿Por qué será? Yo creo que es que la Roja le hizo una faena al gobierno, porque al perder el Mundial de la manera que lo hizo, pues le hizo mucho daño. Eso, y que Ruth Lorenzo no ganara Eurovisión, con lo bien que canta esa chica, ¿eh? Pero es que cuando las cosas están porque no, es que no. Y mira que Rajoy lo está haciendo bien, ¿eh? Y esforzándose. Esforzándose. Eso sí, no sabemos ese esfuerzo para qué es, porque me da que es para esquivar las miserias que les están llenando de mierda hasta la coronilla, que me da que va a ser imposible, porque la inercia es la inercia. Efectivamente, don Juan Tuzín, no habremos ganado Eurovisión, pero como quienes pueden cantar o puedan cantar en España, se dediquen a hacerlo, el festival de Eurovisión, ese festival del que hemos hablado, más el de la OTI, más el de Benidorm, más el de Sanremo, juntos, una mierda, comparado con los superventas que pueden salir de esos cantes. Así que, esperemos, esperemos. Esperemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!